Un coche que lleva a un concejal borracho del partido cuyas iniciales coinciden con las iniciales del nombre de un héroe de la Marvel, no voy a decir quién, va a 72 kilómetros hora. Al pasar por delante de la policía, no pasa nada porque la policía no puede saber si va borracho o no, ¿no? No, pero si va a 72 kilómetros hora, tenemos que poner o que va más rápido o que va dando tumbos o que va en dirección contraria, ¿vale? No, en sentido contrario. Venga, va haciendo, va dando tumbos un poco con el coche, dando curvitas, entonces la policía lo sigue. Al pasar por delante de la policía, esta, la policía, arranca a dos metros partido segundo al cuadrado. ¿Cuándo y dónde lo alcanza? Esto, hay dos movimientos, un movimiento rectilio uniforme que lleva el coche del concejal del PP, ¡uy! Se me ha ido el nombre del partido, no pasa nada. De un cuerpo, de un coche que va con una velocidad de 20 metros por segundo. Ha pasado, si no, no lo pondría, ¿vale? Me he acordado ahora mismo y ya está. Es un ejemplo como otro cualquiera, nadie se debería enfadar. Y el coche de policía, este vamos a ponerle velocidad de P, no, porque coincide con policía. La velocidad del concejal y el policía lleva un movimiento rectilio uniforme acelerado. La velocidad inicial del policía es cero metros por segundo y la aceleración es dos metros partido segundo al cuadrado. Es muy importante el sistema de referencia. El reloj, el tiempo inicial, se pone cuando pasa el coche del que va borracho por delante del coche de policía. Y el coche de policía en ese momento arranca. Entonces, coche del concejal, ¿cuándo va a estar el coche del policía a la misma altura? El coche del concejal solo tiene una ecuación. El espacio que ha recorrido el concejal es igual al espacio inicial, que vamos a considerar cero, cuando pasa por delante de la policía, más la velocidad, que es 20 por el tiempo. Y luego tenemos al policía, que tiene dos ecuaciones. La velocidad del policía es la velocidad inicial del policía, que es cero, más la aceleración por el tiempo. Y el espacio del policía, que sería xp igual al espacio inicial, más la velocidad inicial, que es cero, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tienen en común los dos cuando se encuentran? ¿Y qué tienen en común? A la izquierda no. Va a parar. Parará a la derecha, ¿no? Porque como tire para la izquierda para parar, la hemos liado. Han recorrido el mismo espacio desde que se encontraron. La x del concejal es igual que la x del policía. Entonces, solo tengo que igualar estas dos ecuaciones. Esto sería 20t igual a... Queda cero, un medio de uno, un medio t cuadrado. Me queda una ecuación de segundo grado, bonita, bonita, que tiene dos soluciones. Una es t igual a cero, que efectivamente aquí están en la misma posición, pero este va corriendo, el coche de policía está parado y no lo puede avisar. Y la otra sería un medio de t menos 20 igual a cero. Un medio de t igual a 20, t igual a 40 segundos. Pasan 40 segundos hasta que lo pille y qué espacio recorre. 40 por 20. 20 por 40, 800 metros. El tiempo lo voy a sustituir en las dos y en las dos me tiene que dar lo mismo. 20 por 40, 800. Y aquí sería 1 partido 2 por 1 por 40 al cuadrado. 40 al cuadrado, 1.622, 800. Recorre 800 metros. ¿Son iguales las velocidades? No lo sé, voy a ver. ¿Cuál sería la velocidad del coche de policía en ese momento? Esto sería 2 por 40, 80. Para nada es igual. ¿Vale? Claro. Es que tiene que ponerse a la misma velocidad y superarla para llegar hasta él. No puede ser la misma.